¿Qué es el desagüe colector al Verdi? El desagüe colector al Verdi, son causas aluvionales provenientes fundamentalmente de la ciudad. Si bien recolecta y evacúa el agua, digamos, de la zona urbana, donde tiene también injerencia el municipio y también la dirección de hidráulica, esta irrigación indudablemente está dispuesto a colaborar y contribuir en la elaboración de un proyecto para permitir realizar algo que vaya acorde y en sintonía con el ingreso este del acceso a la ciudad que es tan importante, buscando no solamente erogar, digamos, que cumpla las funciones hidráulicas, sino también en las cuestiones planimétricas, distancias, ¿no es cierto?, de banquinas y demás que hoy en día están complicadas. Tanto el colector al Verdi como hay otros en otras zonas, el Cerrito Bayo Fé, hay losas que se vienen cayendo, lo cual habría que reformular, hacer un proyecto, evaluar el estado en que están esas losas, porque colocarle hoy en día una losa arriba de esas estructuras es medio complicado. Entonces habría que hacer un relevamiento de la situación actual en función de cómo esté estructuralmente, ver qué es lo que se puede hacer y avanzar con un proyecto, indudablemente que estemos seguros que vaya a funcionar bien. Entonces sería un tema de corregir traza para adecuarnos, ¿no es cierto?, a los anchos de banquina que realmente Vialidad fije, y la otra sería ver si conviene o no revestirlo y en qué partes conviene, ¿no es cierto?, porque son obras que sabemos que el revestirlo y el aplicar losas arriba son obras sumamente costosas. Hicimos muchas reuniones con la gente de irrigación, se estuvo planteando la situación, la viabilidad para no presentar un proyecto porque sí, la gente de irrigación se expidió y se expidió por escrito, que es lo que nosotros necesitábamos, porque si no está, que no es competencia, que no es competencia, que bueno. Y eso ha ido enriqueciendo este proyecto que está a disposición de todo este proyecto general y este macro proyecto que es buenísimo que podamos trabajar conjuntamente. Y bueno, sí, es esto que nos decían, desde el Departamento de Irrigación y desde Hidráulica nos dijeron que cubrirlo no era competencia de irrigación, como mucho tiempo también se dijo, sino que irrigación trabaja con el libre fluir del agua y que ellos sí iban a acompañar todo lo que se hiciese, iban a verificar y ellos ponían, en nota está escrito, a disposición todo su equipo técnico y de ingeniería para poder acompañar cuando se tomara la decisión de ejecutarlo y de hacer el proyecto ejecutivo, porque estamos hablando de una mega obra.